Este es Gavielo La Nueva Esencia de la compañía de Franco El DT. Mi gente, estamos aquí en uno de tantos parques que hemos tenido en este año, mi gente, del 2008. Ahora del 2008, pues yo, venimos a quedarnos con el canto, venimos a quedarnos con lo que se dice el clima de tren. Esta es mentiraera, romantiqueo, bellaquera, lo que se llama. Y estamos aquí, trae un ratillo a Franco, el DT, y ya no saben su parte de Zacarias. Estamos compartiendo con Zacarias Ferreira. Mi sonido de la guerrilla, se analiza la rueda desde el oeste al área sur, y ahí lo controla. Tiene un ratillo aquí, ya no saben, mi gente, me quita el peso, papi. No sabes, papi, 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 papi. Ya no la verdad, esta pasada. Como el Gabriel, Asuna Ciencia, muchas veces estamos activando. Un par deサ bíos, que se llama ahora, me lo pasamos. Y salen todos partidos. De café, hijo, que 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 el Dios tiene pama, canta mierda a su nación. Y desde aquí da, tío mío, yo no firmo portería.